... Dos minutos sobre las once de esta mañana, es tiempo aquí en Radio Arcos, emisora municipal... ...de llevarle a nuestro programa entrevista con el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín... ...que lo tenemos con nosotros, pues para hablar la situación actual de Arcos de la Frontera... ...y a las once y cuarto abrimos el teléfono para que usted nos llame y le haga la pregunta que desee... ...al alcalde de Arcos. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por estar un día más con nosotros. Encantado. Bueno, pues alcalde, hablamos del coronavirus y vamos a empezar con la tasa que tenemos... ...pero ayer el presidente de la Junta de Andalucía salía en rueda de prensa... ...después de esa reunión con los expertos, hay nuevas medidas, abrir provincia, establecimientos de hostelería... ...¿qué le parece esta medida? Bueno, me imagino que las medidas se adoptan por consejo de expertos... ...y me imagino que si los expertos recomiendan que se adopten estas medidas, pues bienvenida sea. Bienvenida sea porque, bueno, se va a aperturar las provincias dentro de Andalucía... ...porque el cierre perimetral a nivel de Andalucía sigue cerrado, así que no se puede salir... ...ni entrar en Andalucía, pero sí entre provincias en Andalucía. Por lo tanto, va a crear movilidad y, evidentemente, también el sector más perjudicado por esta pandemia... ...que es el del comercio y la hostelería, pues puedan ampliar sus horarios y para que se recuperen un poco... ...que la verdad es que les hace muchísima falta. En este sentido, bien, pero bueno, tenemos que seguir siendo muy cautos... ...porque a mayor movilidad, evidentemente, va a haber mayor posibilidad de contagios. Pero esperemos que las vacunaciones, el ritmo de vacunaciones, vayan frenando este índice de contagios. Ayer en Arcos de la Frontera la tasa de los 100.000 habitantes estaba en 246,6, es decir, en alto riesgo, ¿no, alcalde? Sí, en alto riesgo hasta los 250, a partir de los 250 es riesgo extremo, pero nosotros estamos en una estabilidad contenida de contagios desde hace ya un mes. Estamos, oscilamos entre los 150 y los 250, bajamos, subimos, pero de ahí ni bajamos ni subimos en esos términos. Por lo tanto, hay una estabilidad, pero es una estabilidad preocupante porque al día de hoy tenemos en los últimos 14 días 76 contagios y en la última semana 39, es decir, que son contagios. Siguen existiendo los contagios y tenemos que estar y persistir en estar en alerta máxima, cuidándonos de que, evidentemente, son números preocupantes y hay que estar preocupados. Esas medidas que se amplían ahora, siempre que ten en cuenta el coronavirus, que lo tenemos al lado, que no estamos libres, que tenemos que seguir luchando. No quiere decir, alcalde, que ya nos vamos a ir pasando poco a poco fuera de la normalidad de ahora, ¿no? Claro, por eso, hombre, que esto no se ha terminado, ni muchísimo menos. Lo tenemos, las esperanzas están puestas en la vacunación. La verdad que ahora el ritmo de vacunación ha cambiado bastante. Y hablando de vacunación, Antonio, quiero compartir con mis vecinos y vecinas las vacunaciones que se están llevando a cabo en esta última semana en Arco de la Frontera. Fíjate, en el día, empezamos el lunes, el lunes se llevaron a cabo, se pusieron 270 vacunas a personas de 70 y de 71 años. Ayer se pusieron 200 personas, se pusieron de 76 y 77 años, se pusieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Y hoy, según los datos que me han comunicado, se van a vacunar unas 500 personas de 74, 75 y 76 años, con la segunda dosis también de la vacuna de Pfizer. Por lo tanto, el ritmo de vacunación oscila y está entre las 2.000 vacunas semanales aproximadamente. Llevamos tres días, pero es que van a estar jueves, viernes y sábado también poniendo vacunas. Y así llevamos ya tres semanas casi llegando a las 2.000 vacunaciones en nuestra localidad. Sí, la vacunación parece que se va a cumplir ese 70% de rebaños, o de españoles, mejor dicho, ¿no? O de rebaños españoles podemos estar vacunados. Hombre, si conseguimos ese 70%, es un índice bastante alto para que la inmunidad vaya creciendo y a mayor inmunidad menos contagios. Hombre, yo creo que este verano va a determinar un cambio drástico, va a ser un antes y un después totalmente diferente para que la vida se vaya normalizando a pesar de que vayamos todavía siguiendo, estando en alerta, porque hasta que no haya ningún contagio tendremos que estar en esta situación. Acá, ¿de cree usted que esa normalidad, yendo poquito a poco a la normalidad, va a costar más trabajo que antes, creo, ¿no? Hombre, claro, ¿por qué? Porque yo desde luego, personalmente, cuando me digan que ya no hay que ponerse la mascarilla, yo desde luego en interiores voy a seguir poniéndomela. Hasta que yo no vea que se haya reedicado el nivel de contagio en locales interiores, yo voy a estar con mascarilla puesta. Otra cosa será disfrutar de la vida sin mascarilla al aire libre, pero mientras haya contagio, la mascarilla ya se tiene que hacer de algo como imprescindible. Yo creo, alcalde, que la mascarilla ha venido para quedarse, no por la pandemia, sino porque hemos visto que en otras cosas va mucho mejor, la gripe, el polen, todo ello va mucho mejor, y podemos ponerla en cualquier momento. Fíjate, Antonio, que la gripe este año casi ha desaparecido, muy poquitos casos de gripe cuando había miles y miles de casos años anteriores, ¿no? Y eso ha sido gracias a la mascarilla, ¿no? Fíjate, para lo que sirve una mascarilla es lo beneficiosa que es una mascarilla para estos temas de contagios. Sí, que habrá momentos en la vida que diga, como dice usted, ahora voy a utilizar la mascarilla, ahora no, dependiendo de la situación que vea. Por lo menos que sea voluntario ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otra cosa. Cuando es prohibido, cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Gusta, parece que gusta lo prohibido. No nos gustan los impedimentos. Alcalde, hablamos de tráfico, hay una campaña que se está llevando a cabo, y con toda la razón del mundo, de vehículos de gran tonelaje, gran pesaje, 3.500, que entraba en las localidades y se está llevando un control de ellos. Sí, estamos siendo exhaustivos con las normas de tráfico, y todos sabemos que los vehículos con un tonelaje de más de 3.500 kilos, vehículos pesados, no pueden circular por los centros urbanos, porque los centros urbanos no están preparados para vehículos de tanto pesaje. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, ocasionan desperfectos sobre el asfaltado y sobre, en definitiva, sobre lo que es el núcleo urbano. Y está limitado en todas las poblaciones de España, pero aquí, como no hacemos nada, como no hay ningún tipo de control, pues hacemos lo que queremos. Nosotros vamos a intentar hacer este tipo, y lo estamos haciendo, este tipo de controles, por seguridad de todo, y porque es la ley, y la ley hay que cumplirla. Ahora, digo esto, hay excepciones para que puedan haber vehículos de mayor tonelaje de los 3.500 kilos, ¿no? Y es que puedan venir a cargar y descargar. Para la carga y descarga, sí está permitido. Para ir a una gasolinera, también está permitido. Lo que no se pueden quedar es eternamente dando vueltas por la ciudad, porque no está permitido, ¿no? Y lo estamos controlando, pero lo controlamos porque creemos que es un bien para todos. Y, alcalde, ¿de tráfico vuelven los semáforos? Daba usted a conocer el viernes pasado que la zona de la cuesta de Belén se iba a regular con semáforos. Sí, nosotros tuvimos que prohibir el doble sentido de la cuesta de Belén, pero no fue porque nosotros quisiéramos, porque los políticos no nos dedicamos a regular el tráfico, ¿no? Hubo un informe de la policía local que, por el gran tránsito y los grandes problemas que ocasionaba el doble sentido de tráfico en la cuesta de Belén, aconsejaban prohibir el doble sentido. Y, claro, un responsable, cuando alguien tiene que tomar decisiones y alguien es responsable, tiene que tener en cuenta los consejos técnicos, en este caso de la policía local, a la hora de tomar una determinación. Por eso se tomó la determinación de prohibir el doble sentido en la cuesta de Belén. Ahora bien, sabemos que hemos ocasionado un perjuicio, fundamentalmente, a los vecinos del casco antiguo, que tienen que dar una vuelta, un rodeo bastante grande, para poder desplazarse a otra zona distinta de la población. ¿Qué hemos hecho? Pues encontrar, intentar buscar una solución que permita hacer lo que se hacía antes, ¿no? Tener el doble sentido de circulación en la cuesta de Belén. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues pensando, pensando, le hemos propuesto a la policía la instalación de semáforos para impedir que coincidan ese doble sentido y poder aliviar el problema que hemos ocasionado a los vecinos del casco antiguo. Ya hemos pedido los semáforos. En el momento que lleguen los vamos a instalar, de manera que esos semáforos van a permitir que solamente haya un sentido de circulación hacia arriba o hacia abajo. Y evidentemente, el informe de la policía ahora será favorable y ahora nos podrá permitir, pues, favorecer este doble sentido regulado con estos semáforos y atender una petición de quejas que nos habían hecho los vecinos del casco antiguo. Alcalde, lo que es el tráfico en Arco de la Frontera es muy complejo porque no tenemos tantas calles, tantos lugares donde cambiar de uno a otro. En el caso, por ejemplo, del paseo, que está de obra, pues hay que dar la vuelta por la carretera, es decir, no hay otra alternativa. Es que, de verdad, toda obra acarrea molestias, muchísimas molestias. Me acuerdo cuando estábamos con la Cuesta de Belén, la plaza de la Veracruz del sindicato, Cristóbal Colón, también teníamos muchísimos problemas de tráfico, de cortes de tráfico. Pero, claro, para mejorar las infraestructuras, para mejorar las calles de Arco hay que hacer obras. La zona del paseo está tremendamente, necesitaba tremendamente un arreglo, sobre todo por el interior, porque las tuberías de abastecimiento, de saneamiento de agua estaban destrozadas, la iluminación era escasísima y había unas ondulaciones de asfalto debido a los deslizamientos de terreno que dificultaban el tráfico y, digamos, también el tráfico de los peatones. Entonces, había que hacer algo y lo estamos haciendo, ¿no? Es una obra que es larga porque se lleva a cabo a través de un profea, que esperemos que a partir de septiembre ya podamos tener la calle completamente terminada para disfrutarla, para disfrutarla por todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Yo siento muchísimo causar este tipo de molestias, pero lo hacemos por el bien común, por el bien de todos. Muy bien, alcalde, si le parece, vamos a abrir ya el teléfono. Le gustaría a usted hacer una pregunta al alcalde de Arcos de la Frontera. Ahora es el momento de que nos llame. Prefijo 956-70-2810. Nos llama usted, nos da su nombre y esa pregunta que desea realizar al alcalde de Arcos de la Frontera ahora es el momento. Alcalde, y el momento de turismo. Aunque hemos estado con el coronavirus, el perímetro cerrado y todo ello, pero ya se abre frontera, ya se abre las provincias. Próximamente, el estado de alarma termina. Se piensa en el turismo y se piensa en una feria, la Feria Internacional del Turismo, que se va a celebrar el próximo mes. Allí estará Arcos, ¿no? Sí, vamos a estar. Lo que no se sabe todavía, Antonio, si va a ser de manera presencial o va a ser de manera digital, a través de las redes sociales. Sí, vamos a recibir ya la primera llamada y ahora seguimos hablando de esa Feria Internacional del Turismo, FITUR 2021. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llaman? Un saludo a todos. Me llamo Eusebio. Eusebio. Ya nos conocemos. Sí, señor. Ha llamado usted varias veces. Sí, sí. Pues el alcalde lo está escuchando, Eusebio. Adelante. Muy bien, pues nada, llamo para agradecer la labor que se ha hecho en el paseo entre el Puente de Hierro y el Molino. Se ha quedado muy bien. También quiero que todo el mundo sepa que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar y que siempre que propongamos cosas con soluciones para todos, pues a la vista está que da resultados. Ese es un tema. Sí me gustaría que al final del paseo se pusiera un paso de peatones para continuar el paseo hacia el Molino y pusieran algunas papeleras porque siempre se ponen ahí los chavales jóvenes y el resultado es que tiran siempre las latas y las cosas al río. Y bueno, para evitar esa situación. Y otro tema, señor alcalde, que yo soy marino, soy hombre de mar y siempre me duele de ver el barco del Mississippi allí arrumbado en el lago. No sé si el Ayuntamiento tiene previsto rescatarlo antes de que se deshaga el agua y si ahí se puede hacer alguna gestión, si los vecinos podemos colaborar o si ese tema está pendiente. Gracias. Eusebio, en primer lugar, las gracias se las tengo que dar yo a usted. Ya se las di hace unas semanas, se las di porque la propuesta vino de usted, evidentemente, yo lo reconozco. Y como su propuesta fue muy constructiva y muy lógica, nosotros hemos hecho lo que usted nos ha pedido y además con un resultado tremendo. Yo por eso les quiero dar las gracias, que gracias a su aportación, pues el Ayuntamiento ha conseguido recuperar esa zona. Un agradecimiento muy personal desde mi parte, ¿vale, Eusebio? Y después no se preocupe usted con el tema de las papeleras, que lo tenemos pendiente y además el paso de peatones también está pendiente y lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a cabo. Y con respecto al barco Mississippi, este equipo de gobierno está gestionando con la propiedad, porque tiene propietario ese barco, está gestionando con la propiedad del barco la cesión del barco. La cesión del barco porque queremos actuar, queremos retirarlo del lago, porque evidentemente está ahora mismo dando una mala imagen, queremos recuperar ese barco y ponerlo en valor. Pero, claro, lo que no podemos hacer es coger una cosa que no es nuestra. Entonces, Eusebio, estamos en ello, de verdad que estamos en ello y vamos a ver si vamos a seguir adelante con las gestiones que estamos realizando con la familia propietaria del barco. Y si son positivas, pues vamos a organizarnos y gestionar una idea que tenemos en mente y que si sale todo bien, ya la anunciaremos. Pues muchas, muchas gracias. A usted, Eusebio. Tengo ganas de conocerlo personalmente, hombre. Cuando me conocerás, muchas gracias. Muy bien. Yo colaboro con Natural Arcos y tenemos que visitarnos con usted. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias Eusebio por su participación. Bueno, pues ya quedaba la primera llamada, primera llamada telefónica. Vamos a seguir. El teléfono está abierto para que usted nos llame y realice esa pregunta que desee al alcalde de Arcos de la Frontera. Al alcalde, el Mississippi, ese barco, tanto que hablar, ¿no? Porque podemos decir que es algo ya nuestro, como se ha reivindicado el paseillo. Yo creo, el barco es más joven, por supuesto, creo que de los años 50 o 60, ¿no? Vamos a recibir esa llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Y tiene usted la radio con mucho volumen. ¿Le puede bajar usted un pelito? Sí, así va. Porque es que si no nos acoplamos totalmente. Ahí, ahora está mucho mejor. Aunque todavía está un poquito altito, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Manuel Barriada de la Paz. Manuel Barriada de la Paz. Sí, sí. Y quería ver el señor alcalde del tema de la calle, el mal estado que tiene la calle desde la salida de, digamos, de la barriada allí a la altura de la caja de ahorro hacia los del veleño. Allí hay dos bases, aquellos son, vamos, impresionantes. No sé si han arreglado hasta allí. Ahí se siente una impotencia. Tal vez que arreglan justo hasta los bases. Idean los mismos bases. Y aquello, la verdad, es que es un peligro. Está justo, vamos, se ve porque está justo pasando la caja de ahorro en el mismo cruce. Ahí tiene el primero y hacia el dirección, hacia el veleño, aquello criminal. Vale, Manuel. Eso está previsto en una actuación integral de esa parte. De hecho, estamos actuando poquito a poco. Nos hemos tenido que ir a la zona del paseo porque está destrozada completamente. Pero es intención del ayuntamiento de arreglar desde el centro de mayores hasta la rotonda del bar veleño. Vamos a hacer una obra tanto interior como exterior porque es una entrada importante de arco y la tenemos pendiente, Manuel. Lo que pasa es que no podemos hacerlo todas las cosas al mismo tiempo. Pero lo que usted me dice de parchear los vaches, evidentemente eso es cosa de poco tiempo y lo haremos sin ningún problema. Es por lo menos, claro, el mismo valor. Usted habrá visto hasta allí. En la misma cruce, digamos, de la caja de ahorro, allí hay un escalón de las raíces del pino o de lo que fuera. Aquello es impresionante la calle allí. Bueno, le diré a... Por lo menos parchearlo hasta que se arregle en condiciones, claro. Sí, yo le pido a usted un poquito de parchearlo. Hombre, parchearlo lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer de manera inminente. Pero que ya tenemos previsto una obra como la del paseo, la tenemos prevista hacerla en esa zona. Pero es que necesito un poco de tiempo. Necesito un poco de tiempo para poder llevarla a cabo. Pues Manuel, muchas gracias por su llamada, ¿eh? A ustedes. Gracias, hasta luego, adiós. Manuel, ahí, con esa zona de la barriada de La Paz, a calle Molino, hacia arriba, en ese bache. Alcalde, hablábamos del Mississippi. Quiera que no, es algo que tenemos todos en mente, ¿no?, desde cuando éramos chiquititos, pero ese barco por allí, por la Molinera. Vamos con la tercera de las llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Verónica. Verónica. Tiene una pregunta para el alcalde, Vero. Sí. Buenos días. Buenos días, Verónica. ¿Qué tal? Mira, le quería hacer una preguntita sobre el barquito que está ahí en el mesón, en el agua de nuestro lago, vamos. El Mississippi. Estaba hablando de él, precisamente. Ahí va. Y quería saber si... Ah, es que lo estoy escuchando en la entrevista hoy. Ah. Quería saber si... Yo sé que ese barquito tiene propietario y qué es lo que se podría hacer para convencer a sus propietarios para que se abelara ese barquito. Nosotros estamos hablando, Verónica, con los propietarios, con los propietarios del barco, porque queremos rescatarlo y lo queremos poner en valor. Lo hemos contado ahora en la entrevista. Y estamos en... Bueno, a ver si la propiedad quiere cedérselo al ayuntamiento y el ayuntamiento se encargaría de sacarlo del lago, de arreglarlo y ponerlo en valor. ¿Qué es ponerlo en valor? Pues darle el valor patrimonial que tiene y el sentimental que tiene. Lo queremos arreglar para que la gente pueda ver que ese barco es un referente del Santiscal y es un referente del lago y es un referente de arcos. Y los queremos poner en un sitio adecuado a la vista de todos. Pero las negociaciones están siendo complicadas y difíciles con las familias. Yo lo que no puedo es hacerme propietario de algo que no es mío. De algo que no es tuyo, claro. Pero estamos en ello, Verónica. Estamos en ello y vamos a intentar conseguirlo. La verdad es que estamos obsesionados con sacar el barco de allí porque da muy mala imagen. Hombre, que una cosa que es histórica de aquí del pueblo, que es bonito, que aunque sea turísticamente en un sitio bien puesto, daría mucha... La idea es, Verónica, que si no nos dejan, que si no nos dejan, porque claro, yo no puedo robarle a nadie lo que es suyo. Pero si estamos, si no nos dejan y nos justifican las negociaciones, estamos intentando incluso hacer una réplica del barco. Aunque sea más pequeña, aunque sea más pequeña para exponerlo en un sitio adecuado a la vista de todos. Pero son ideas, Verónica. La playita quedaría muy bien. Sí, sí, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Pero son ideas que tenemos ahora mismo, Verónica, que no podemos culminar porque no sabemos cómo va a terminar la negociación con la familia. Eso era. Pero que estamos en ello, estamos en ello, de verdad. Muy bien, Verónica, muchas gracias por su llamada. A ustedes. Gracias, hasta luego, adiós. Era la tercera llamada a nuestra amiga Verónica, que preguntaba por ese barco, el Mississippi, algo histórico, y que ya llevan el agua fondeando, se llama eso, alcalde, un montón de años. Está anclado, está anclado, y además es un peligro porque la gente llega allí a nado o en piragua, se montan, se tiran desde el barco, y es un problema de seguridad. Se lo hemos hecho saber a los propietarios que algo hay que hacer. Y ese algo pasa porque el propietario lo retire o haga algo con respecto al barco, ya que es suyo, o si no quiere hacer nada o no puede hacer nada, que se lo ceda al ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene muchísimas ideas con ese barco. Dice usted que las conversaciones son un poquito difíciles, ¿no? No son tan fáciles. Sí, ya han... están complicadas, están complicadas porque... Y cuando se piensa en una réplica porque la cosa no está muy... Si no sale, pues estamos intentando crear una réplica para ponerlo en valor en el Mississippi, es algo con mucho valor sentimental. Bueno, una nueva llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Manuel Ríos. Manuel, ¿y qué pregunta tiene usted para el alcalde? Para el alcalde tenía una pregunta sobre el paseo, ¿no? Sí. Que hay unos pasillos siempre a los peatones de chapa, ¿no? Y esos peatones, esos pasillos, pues eso es deslizante como, vamos, como la nieve, ¿no? Y entonces pasé hace unos cuantos días que estaba lloviendo y me caí. Entonces, si hay un... o sea, si puede solucionar una... una zapa que nos rebale. Porque es que está puesto... esa que yo digo que me caí, fue la que está ajustada en la misma esquina que... De allí cogiendo para abajo y aquello hace una poquito de pendiente, ¿no? Y entonces, pues eso, vamos, que me caí de esparta, ¿sí? Y le pasa... Y le digo, porque tiene algún arreglo. ¿Le ha pasado a usted algo, don Manuel? No, uno se pide medir la cabeza, pero me agarré a la paranda que tiene y no... Vamos, que no me... Vale. No me ha pasado nada para... Pero es por otras criaturas, porque yo ya no voy a caer porque no quiero coger más por ahí, ¿no? Vale, vale. Pero personas mayores y eso que... que vamos con un peligro. Esa es una zapa que... que ahí pueden poner algo que no se le vale. Bueno, pues voy a hablar con el encargado de la obra, don Manuel. A ver si podemos cambiar esa zapa para que no ocurra más... ¿Usted es Isidoro? Sí, soy Isidoro, sí. Yo soy Menor Río, el frontanero del alentamiento. Ah, Manuel, sí, hombre. Bueno, hombre, pues me alegro de que no te haya pasado nada, Manuel. Vale, muchas gracias. Un abrazo, hombre. Hasta luego, Manuel. Hasta luego. Bueno, pues he quedado las llamadas de Manuel. Y vamos a ir con la última. Ya está va a ser la quinta y última en el día de hoy. Si nos llega rápidamente va a ser la última que vamos a recibir de estas llamadas del día de hoy, de las cuales se sacan conclusiones que son opiniones del ciudadano. ¿No, alcalde? Que es muy importante escuchar al ciudadano. Ya ves, te digo que los ciudadanos aportan muchísimas soluciones a muchísimos problemas que tenemos en la ciudad. Y yo la recibo, de verdad, de muy buen grado. Y además muchísimos aportan soluciones a problemas que son fáciles, pero que a lo mejor desde el ayuntamiento no nos damos cuenta porque tenemos tantas cosas que llevar hacia adelante que no nos damos cuenta. Y yo por eso agradezco las aportaciones que me hacen los vecinos de Arco. En el caso de esta última llamada siempre lleva toda la razón, ¿no? Porque si va uno por allí y aquello está deslizante, cualquiera se puede caer, como este hombre se rebalaba, más vale prevenir, ¿no? Claro, hombre, vamos a hablar con el encargado a ver si cambiamos esta chapa. Bueno, pues parece que no nos llegan esas llamadas. Alcalde, terminando ya la recta final a esa pregunta que dejábamos ahí, Fitur, Arco de la Frontera, ¿va a estar en Fitur? Sí, de cualquier manera. Si es de manera presencial, con limitación de aforo o si es de manera vía internet, ¿no? Online. Lo vamos a hacer porque para nosotros Fitur es una prueba de publicidad turística para nuestra localidad. Tenemos que traer a turistas, tenemos que dar información de nuestras referencias y excelencias turísticas en Arco de la Frontera. Y es un escaparate donde se mira mucha gente a la hora de elegir destino turístico. Y para nosotros es muy importante. Estaremos como tengamos que estar, pero estaremos en Fitur. Pues, alcalde, le vamos a dar la gracia por estar hoy aquí con nosotros. A seguir trabajando por Arco de la Frontera y le esperamos el miércoles. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y buen día, alcalde. ¡Gracias!